Vale, aquí hay otro. Joder, está plagado de entrenadores. Dice, tu tiempo ha llegado, ACM, enfréntate a tu destino. ¿De qué me conoces este hombre? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas a todos, ACM el micro. Estamos de vuelta con Pokémon Z. No sé por qué episodio vamos, pero lo que sí sé es que se me olvidó sacar a Cadabra de la caja y me lo recordasteis un montón en los comentarios y mirad que lo dije justo al final del vídeo. Estaba diciendo, tengo que ir a por Cadabra. Y me hizo un montón de gracia un comentario que pusisteis que decían... Uy, quedó a Sider. Dijisteis, eh... ACM, o sea, como si hablara yo. Tengo que acordarme de sacar a Cadabra y de repente Cadabra en la caja. ¡Hijo de perra! Pues eso, algo así pasó, la verdad. Vamos a dejar a Absol por aquí. ¡Eh! ¡No! ¡Tú no! Cáncer. Aquí. Ahora sí. Vale, pues vamos para el gimnasio. Dijimos que... y vamos a intentar entrenar un poquito a Cadabra, por lo menos en este gimnasio. Porque aquí nos va a venir bien... Creo yo. Vamos, debería venirnos bien. Es que es lo que dije. Depende de si... Si los Pokémon Fantasma que hay aquí son de tipo Venero también. Entonces dependemos mucho de eso. Pero bueno, vamos a verlo. También tengo que ir... Ahora, en cuanto acabamos el gimnasio voy a ir directamente a la zona de... la... base secreta, que me habéis dicho infinitas veces que la mejore, que me va a hacer falta para evolucionar por intercambios y cosas así y que me va a venir bien en general. Así que enseguida iremos. Dios, no veo un carajo. ¿Qué pasa aquí? A ver. Puede que tenga 11 años, pero es un tipo duro, ¿no? O sea, Pokémon de tipo Fantasma. Es inmune a los tipos Normani y Lucha. Sí, eso ya lo sabíamos. Me dice... No utilices Pokémon de tipo psíquico. Ya ves. Justo lo que voy a hacer. Justo lo que voy a hacer por lo que he dicho. Mientras sea en Fantasma Veneno, nos va a venir bien. Así que, coño, ¿qué es eso? Qué susto me ha dado. Está ahí como... transparente. La madre que lo parió. Se ha tomado una poción de invisibilidad. Me recuerda un montón al juego este de... de Mospital. No sé si lo habéis probado. Vale, pues no. Este tío no es veneno, así que... podemos intentar pegarle. No creo que nos tumbe de un golpe. Bueno, dependiendo de... Pero nosotros a él tampoco. Pero nosotros a... O sea, a él a nosotros casi que sí. Así que vamos a alargarnos. ¿A quién entrenamos? ¿Quién nos va a venir bien subir? Estará bien un poquito. Alguien me dijo... No dejes estar bien la caja, por favor. Por ahora este es el equipo. A no ser que llegue a un punto... Aunque digo, por ahora este es el equipo... En cuanto pueda conseguir a Arkhanian seguramente lo meta. Porque para lo que es el modo historia... A Arkhanian me gusta demasiado. Así que... Sustituiremos seguramente a Charmeleon. Pero es que Charmander... O sea... Charizard también me gusta muchísimo. Entonces no sé qué hacer. No sé qué hacer. Me gustan demasiados Pokémon. Game Freak, por favor. Más Pokémon en el equipo. Seis son muy pocos. Bueno, vamos a ver qué más Pokémon tiene. Porque ahora mismo... Voy a tener que volver... Madre mía. Voy a tener que volver a centro Pokémon. Porque quiero entrenar... Vale, fuera confusión. Quiero entrenar a Cadabra. Sí o sí. Quiero subirlo un poquito de nivel. Así que... Vamos a tener que volver a centro Pokémon en un momento. Mis magios. Vale, vamos a cambiar. Y ahora hacemos un doble cambio. Por aquí. Y a ver qué es lo que nos encontramos. Espero que haya... Aunque no tiene pinta, la verdad. Me hubiera gustado que hubiera... Muchos... Haunters y Gengas y cosas así. Pero no tiene pinta, la verdad. Así que... Vamos a cambiar a Charminion, que también está a punto de evolucionar. Así de paso cambio el Diode ya. Y lo dejo preparadete. Porque luego se me va a olvidar siempre. Se me olvida todo, ya sabéis. Que tengo Alzheimer muy temprano. ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? Pues... ¿Vamos a sacrificar a esta Arabia? Sí, vamos a sacrificar a esta Arabia. Y tenemos un cambio... No, espérate. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy cambiando? Si había sacado a Charminion para luchar. No sé lo que estoy haciendo. No os digo yo que tengo al Cmedia selectivo. Con veintipocos años. Esto no es mal, de verdad. Me lo tengo que hacer a ver. Porque, bueno, de todas formas ahora dejaremos que nos debiliten a esta Arabia. Y volvemos a sacar a Charminion. Y ya está. Por lo menos ese golpe que se ha llevado. No sé si me estaréis notando la voz un poco rara. O que cada poco estoy tosiendo, carraspeando un poco. Y es que me ha salido... Me di cuenta el otro día. Me ha salido un granito de pus pequeño, pequeño, pequeño. Pero no veis cómo molesta. Justo en el centro de la garganta. Y al principio me salió, pensaba que era un pelo o algo. Y se me había quedado ahí. Y estuve todo el día carraspeando y demás. Si no se me iba. Pasaron dos o tres días y seguía con lo mismo. Y ya me miré en el espejo con una... Ah, pues el final se ha muerto. Cuando no se hace falta, no se muere. Y al revés. Vamos a ir al centro de Pokémon en un momento. Y... Eh, vale, digo, no puedo salir. Y la cuestión es que... Que me miré con una linterna. Y me veo un puntito pequeñito de pus. Pero está justo en el centro de la garganta. Y no veáis cómo molesta la madre que lo parió. Así que nada, espero que se me vaya pronto. Pero por eso digo que... No sé si me notaréis la voz un poco rara. Pero... Ahí está dando por culo el cabrón. Vale, ahí ha tardado un poquito más. Porque es la primera vez que curamos al equipo, ya sabéis. Así que vámonos. Venga, cadabra, ponte las pilas, eh. Que hoy es tu capítulo. Vámonos. Vamos por aquí. No podrían haber hecho el acceso al centro de Pokémon. Por ahí delante. ¿Qué les cuesta hacer unas escaleras? Aquí. Si las han podido hacer ahí atrás, ¿me entendéis? Si las han podido hacer ahí atrás, ¿por qué no las pueden hacer aquí delante? Si, de hecho, las han hecho. Fijaos aquí. ¿No veis las que están ahí abajo? Pues narices que las continúen. Qué ganas de dar la vuelta. Vale, vamos por el otro lado ahora. Aquí hay un tío. Vale. Dice, el gimnasio de tipo fantasma siempre será mejor mientras esté aquí Graham para liderarlo. Lidwig también nos viene mal. Aunque al ser un Pokémon sin evolucionar, ¿podríamos hacerle daño? Vamos a ver. Menos de media barra. O un crítico. Vale, lo firmo. Lo de qué firmar. ¿Qué más tienes por ahí? Haunter, perfecto. Esto es lo que estaba buscando. Esto es lo que buscaba. Aunque no creo que lo matemos de un golpe. Bueno, pues sí. Soy un bocazas. ¿No veis que soy un bocazas? Y en este tipo de cosas suelo meter la pata. Pero ya os lo digo. Firmo. Las veces que haga falta. ¿Dónde hay que firmar? En serio, os lo digo. Donde haga falta. Y un golet. Vamos a quedarnos. Ya la cambiamos. Vamos a cambiar. ¿A quién cambiamos? ¿A quién cambiamos? ¿A el million? No, vamos a cambiar a Rotom. Y no nos complicamos. Vale, que está casi a nivel 40, pero... Ahí estamos. ¿A dónde estamos? Hostia, no me agruparió. Es decir, aguantamos de sobra. Pero nos ha quedado bastante, ese crítico. Por ahí te va. Vale, pues... No sé cuántos entrenadores habrá, la verdad. Pero me gustaría que hubiera más haunters. Porque ya habéis visto que nos va bastante bien contra ellos. Así que vamos a darnos prisa. A ver que por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí un entrenador. Vale. El tipo de fantasmas es el mejor. Son inmunes a los tipos normales. Y lucha ahí. Remarcando ese ahí. No superan el mejor tipo del mundo. ¿A quién cambiamos ahora? Tenemos un cambio claro en realidad, pero bueno. ¿Nos hace falta un movimiento de tipo siniestro? Bueno, no. Tenemos persecución con Shider. Se me olvida. Se me olvida todo. Perdón. Aquí. ¿Le queda un Pokémon? ¿Puede ser? ¿O dos? Uno. Vale. Y no sé quién es. No sé quién es. Bueno, debo. Es cadabra. Tiene otra experiencia. Y sal cagando tulipanes. Vale, perfecto. Si lo matamos de un golpe, o sea, aunque... Si no nos saca muchos niveles, que lo dudo. Por ahora los que nos vayamos encontrando. Reflejo. Esto me pasó creo que en Pokémonías. No se lo puse... Porque... Vamos a quitarle anulación. No creo que lo utilice. Es que no, no creo que lo utilice mucho. Reflejo es lo que dije en Pokémon E. Nos puede venir bien para apoyar al resto del equipo. Todos dicen lo mismo al... Cuando nos ganamos dicen, no, mis fantasmas. Está un poco raro en realidad, pero bueno. Aquí no hay nada. No me gustan estos gimnasios porque tengo que ir probando. Y es como un laberinto en realidad. Esto no dice nada. Es como red. ¿Será pariente lejano? Haunter. Todos los Haunter que queráis tirarme, yo os lo agradezco. De verdad. Ahora nos saca uno con Pandafocus o algo así. O chaleco a salto y nos aguanta el golpe. Ahí está, casi 31. Gengar. Este no sé si lo mataremos. Y bueno, seguramente sea más rápido. Ah, pues no, tampoco. Pues... A ver lo que nos pega una con la sombra. No. Hasta luego, cadávera. Ah, no lo ha matado. No supongo que por ser físico. Muy mal cadabra. Tienes que ir ahí a la caza aún. Tienes que irme pegado con un bola sombra o algo así. Pero ahora es tarde. Para ti, claro. Risa maléfica. Y nos vamos. No creo que queden muchos entrenadores. Hemos debilitado un porrón ya. Aquí no hay nada. O nada. Dice, ah, un entrenador siente la herida de mi Pokémon. Bueno, como veis, supongo que os habéis dado cuenta ya en los últimos episodios que... Al principio me paraba a leer todos los textos y los iba traduciendo al momento. Pero me he dado cuenta que se hace un poco pesado. Entonces, a no ser que sea algún... Cuando sean momentos importantes de la aventura y demás que sí que me paro a leerlo al momento por si... Por si se me escapa algo o por si lo leo mal, por si acaso. Pero así en entrenadores y demás lo paso rápido. Si dicen algo gracioso o algo significativo, pues lo diré. Pero si no, Rotom fallaré la hidrobomba y yo me cago en todo. Pero ya digo, si no... Lo ignoro y punto. Porque los entrenadores suelen decir choraditas. Y se hace muy largo el tema de estar parándome yo para traducirlo absolutamente todo. Así que nada. ¿Qué más tienes por ahí? Un golet. No vamos a quedar. ¿Qué más da? Un poquito de experiencia que nos iba a dar. Por ahí. Me queda uno. Y por Dios. Espero que no haya más entrenadores. Porque íbamos unos cuantos ya. Cinco o seis, ¿no? No los he contado. Pero cinco mínimo creo que sí. Cadabra. Ah, también nos hizo mucha gracia en... En la misión... Iba a decir misión secundaria. Nos va a ganar. Madre, lo parió. En la misión secundaria no. En el... Sí, en la misión está... Sí, misión secundaria. ¿Qué narices? Charmeleon. Sí, Charmeleon. Las misiones opcionales estas que tenemos que hacer. Que hicimos de los Rangers. Un montón dijisteis. Ahora, qué recuerdos de... Ah, esto es pirotecnia. Me lo dijisteis también. Un montón dijisteis. Qué recuerdos de Pokémon Ranger. Porque la misión que hicimos. Tanto el nombre de algún tío de malo, supongo. Como del cacharrete ese que salía y demás. Me dijisteis que era de Pokémon Ranger. Yo ya... En su momento dije... Esto seguramente será de algún spin-off o algo de... Algún Pokémon de estos de sobremesa. Porque... Almia me sonaba. Pero claro, es de Pokémon Ranger. Sombras de Almia. Que también me sonaba ese título. Pero en el momento de grabar el episodio no caí. De todas formas, yo no he jugado a ningún Pokémon Ranger. La verdad. Y... Juegos de sobremesa. Mi vecino, que era amigo mío. Me enseñó un poco por encima Colosseum. Y Pokémon XD. Pero... Que nunca me ha gustado. Porque... Nos pasará todo, supongo. Eso de ver el XD. Suena un poco a... Cachondeo, ¿no? No pega demasiado en... Vamos a utilizar el teletransporte y ahora volvemos. Pero... Eh, no podemos utilizarlo aquí. Nos han timado. ¿Y por dónde salíamos? ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No. Era por abajo, creo. Sí. Pero vosotros lo reconocisteis enseguida. Y ya digo, es que parece que este juego está lleno de guiños. Y ya no solo a la saga principal. Es decir, a los... A las generaciones principales de portátiles. Sino a spin-offs también y juegos secundarios. Y la verdad es que está bastante bien. Es como... Un resumen del universo Pokémon en general. Con un montón de guiños por todas partes. Y la verdad es que eso mola. Porque aunque alguien no haya jugado a todos los juegos como yo. Yo, por ejemplo, juego a Pokémon por la saga principal y punto. Los spin-offs no me suelen gustar. Aunque he probado los mundo misterioso. En su día me gustaron bastante. Y jugué un poco porque me recordaban en cierta parte a Fire Emblem. Y a ser los juegos así de estrategia y demás. Sí me suelen gustar. Pero me compré el de 3DS y jugué muy, muy poco. Lo acabé vendiendo porque no le estaba dando uso. Así que lo vendí. Pero mola que alguien que no haya jugado a todos los juegos de Pokémon. Aquí vaya a encontrar guiños sí o sí. Porque a más de uno sí que habrá jugado. Aquí un entrenador. Entonces eso mola un montón. Que haya guiños por todas partes. Y que sean todos del universo Pokémon. Vale, pues vamos a alargarnos. No quiero sustos. Acabo de volver de centro Pokémon. Hercruz. Ah, no, que tiene... Tiene resquicio. Bueno, de todas formas no sé si tendrá algo con lo que hace no mucho daño. Vale, aguanta, aguanta. Perfecto. Pero lo había pensado. Va a tener resquicio, pero bueno. No, casi lo matamos. Ah, pues no nos afecta el resquicio. Vale, perfecto. Porque lo estaba pensando. Digo, es que como no sé cómo funciona este movimiento. Al ser un movimiento inventado. Igual en realidad no hace contacto. Es como la piel tosca de Garchomp. Si le pegamos con un terremoto. Terremoto es un movimiento físico, pero no de contacto. ¿Entendéis? O sea, no tocamos al Pokémon físicamente. Pero pan rico en principio sí. Es como... Bueno, no. Porque en realidad es como si le teníamos una barra de pan dura. Así que no tendría por qué tocarlo. Vale, pero aquí no es. Entonces... ¿Solo hay un camino para llegar al líder? O... Vale, aquí hay otro. Joder, está plagado de entrenadores. Dice, tu tiempo ha llegado, ACM. Enfréntate de tu destino. ¿De qué me conoces este hombre? Pero en serio, ¿cuántos entrenadores hay en este gimnasio? Eso me parece una salvajada, ¿eh? Que haya tantos. Excesivo, la verdad. Vamos a cambiar. Hex. Necesito encontrar cuanto antes un más PP o algo así para dárselo a roto. Más que nada para ir tranquilo, para poder tener más hidrobombas. Que es que 5 pps. Vamos a estar cada 2x3. O gastando... Vamos a quedarnos. O gastando E3, si es que tengo. O teniendo que ir al centro Pokémon. Y es una putada estar con tantos viajes. La verdad, no me apetece mucho pasarme el resto de la aventura así. Tampoco sé cuánto va a durar la serie. Porque me habéis dicho que es muy, muy, muy largo el juego. Vamos a cambiar. Ahora deberemos aguantar un... Un Sucker Punch, que es lo que nos ha fastidiado antes. Vale, vamos a darle... Por aquí. Aguantamos. Aguántame cada hora. Vale, bien. Voy a decir de sobra, pero tanto como de sobra no, ¿eh? Ahí está uno menos. Pues... Me ha perezado de volver al centro Pokémon. Más que nada por la manera en la que está hecha el gimnasio. Por tener que ir buscando los caminos y demás. Voy a buscar a ver si hay algún otro entrenador. Los debilito a todos, todos, todos. Y ya, antes del líder... Madre mía, ¿por dónde es? Pues antes del líder vamos al... O bueno. Viendo que por ahí no queda camino. Debe ser por el otro... A ver, ¿por qué no era? Debe ser por el otro lado, por donde estábamos yendo antes. Así que vamos a volver al centro Pokémon una vez más. Vamos a curar el equipo y en principio... Viendo que por donde hemos ido ahora está cortado. Y que no queda aquí, te de en medio tú. Fuera. Viendo que no queda camino por aquí. Y que por el otro lado hemos derrotado un montón de entrenadores ya. Supongo que el próximo será el líder. Y si no es el líder debería quedar como mucho, mucho, mucho otro entrenador. No creo que haya más. Vamos, yo juraría que deberíamos emprendernos al líder ya. Bueno, juraría. Me la jugaría, vamos. No quiero jurar nada en este juego porque me voy a sorprender más de lo que me gustaría. Vamos para arriba, joder. El tío este... No, el tío no. Me estoy chocando yo con el árbol. Le estoy echando la culpa al pobrecillo a él y me tiene la culpa. Por cierto, hay algo aquí. No. Por si acaso. Vamos para adentro. Ahora, entonces era por la derecha ahora. Era por arriba. Era por aquí. Por aquí. Por abajo. Para la derecha ahora. Por arriba. ¿Por aquí? No, era por abajo. Ah, ¿es eso el líder? Eh, se ve un Gengars. Está ahí al lado. Vale, vamos. Estamos aquí. Estamos. Uy. ¿Contestamos luchados? No, madre mía. ¡Madre mía! ¿Cuántos entrenadores hay aquí? Por Dios. Vale, vamos a cambiar porque no podemos hacerle nada. Un cadabra. Bueno, sí podemos darle con... Con yerba alazo. Pero como que no. Charmilion, venga. A ver si sube ya. Vamos para adentro. Un puntito, venga, vamos. Sombravil. Vamos a darle. ¿Veis? De verdad. Es que de verdad. Que quiero darle con pirotecnia, narices. Es lo único que... Mirad que estoy hablando muy bien del juego, eh. Pero no me gusta eso. Que esto... La posición del ataque... Me habrá hecho oído escucharme ya quejarme un montón. Pero es que está donde le da la gana. ¿Cómo lo odio? Por Dios. Pirotecnia tenía un 95. Un 90, ¿no? ¿Cómo? No podemos verlo aquí. Voy montando el gatillo. Lo acabo de probar, pero no funciona. O lo he probado mal, no sé. Spiritomb. Vamos a quedarnos. ¿Ya salimos? O bueno, espérate. Vamos a probar a pegarle un par de veces. No creo que nos pueda hacer mucho daño. Aguantamos. Vale, ahora sí. Vámonos de aquí. Rotom. Y terminamos pronto. Vale, no estoy subiendo nada. A ver si me gusta. Ah, también me dijisteis en el otro episodio. Onda voltio no puede paralizar. Me confundo un montón, ya lo dije. Este ataque... Sigo, o sea, hasta hace poco no sabía si era impactrueno o chispa o chispazo. Cualquier ataque de estos de niveles bajos, eléctrico. Porque ya lo dije, los nombres en inglés, está la evolución. Los nombres en inglés no me los suelo saber. O sea, me sé, los pocos que me sé son los que se usan en el competitivo. En plan, a bocajarro, llamarada, terremoto, cosas así que se utilizan sí o sí cuando un Pokémon está bien entrenado. Me lo sé. Pero por ejemplo, yo qué sé, Asquas. Bueno, Asquas sí que sé que es Ember. Pero bueno, me he puesto Asquas como cualquier otro ejemplo. Ataques de nivel bajo. ¿Por qué se ha quedado congelado Charizard del miedo de haber evolucionado o algo? Ataqueala. Esto es una burla a toda la primera generación cuando no podía aprender bolo ni nada de eso. Vamos a quitarle cara de susto porque no vamos a utilizarlo, creo yo. Voy a ponerle ataque a la que algo más de baño ahora. Entonces ya digo, no me fijé, no sabía qué ataque era, pero sí, ahora al... Ahí va. Venga, quieto. Al meternos aquí, nos vamos a ataques y vemos que no puede fallar y demás. Entonces sí, no, no puede paralizar. Este ataque no está hecho para... O sea, no puede paralizar, no tiene opción. Pero no lo sabía. O sea, no es que no lo supiera, es que no sabía qué ataque era ese. Madre mía, aquí tiene aquí un Sedinja. Vale. Y un Gengar. Vamos para adentro, ¿no? A ver cómo estamos. Sí, ¿qué más da? Charizard está con tocadete, pero no me importa. Así que al final has venido. Esto se supone que me está leyendo la mente, porque dice... Perdona, que solo soy un niño. Vale, dice... Nada, que es el cuarto entrenador... Es un chiquillo. Es el cuarto entrenador más fuerte, que ha sido entrenador... Tiene un Ghost detrás, como mola. Qué guay el guiño. Que ha sido entrenado por su... Por su hermano gemelo del alto mando. Y que dice... No escucharás a nadie llamarle a él... Vamos, como que... Bueno, entonces... Por lo que me está dando a entender... Su hermano gemelo... Bueno, debería tener la misma edad que él. Y está en el alto mando. Y tiene 11 años. Madre que lo parió. Bueno, en teoría nos ha dicho eso, que... Como que... Vale, subimos de nivel. Dribbling, vamos a salir. Vamos a sacar a Rotom. Bueno, sí, a Rotom. Como que... Eso, como que se supone que tiene la misma edad... Y el otro está en el alto mando. Y dice... Que soy muy pequeño, pues... De mi hermano no escucho que nadie... Diga que es muy pequeño. A lo mejor le da envidia... Porque ha llegado más lejos que él... Y él es solo un líder de gimnasio. Bueno, digo... Comparado con su hermano. Quiero decir que su hermano está en el alto mando. Este combate no creo que se complique mucho. Esto era todo. No me preocupa. Le queda Gengar, Sedinja... Y... Uno más, creo, ¿no? Vamos a ver enseguida lo que tiene. Y ahora... ¿Qué he dicho que va a hacer? Así irá lo de la base secreta. ¿Veis? Que no se me olvide. Por Dios, que no se me olvide. Seguro que muchos de vosotros ahora... En este preciso momento que estáis viendo el vídeo... Estaréis pensando... Se lo va a olvidar, seguro. Así que... Bueno, ya veremos. Me dijisteis también... De las misiones secundarias. Que vaya alternando entre capítulos. Porque... Estos dos últimos capítulos habéis visto que han sido misiones secundarias. Y parece que no. Pero se va el capítulo ahí. Porque... Entre que hay un montón de... De entrenadores y demás. Pues... No, y aparte... Me gusta, ¿vale? Me gusta hacerlas. Porque parece que están conduciendo algo... La parte... Hasta la historia de las misiones secundarias me gusta. Cuando normalmente en otros juegos son... Simplemente por ganar experiencia... O... Yo que sé... Objetos extra. Y suele ser una tontería. Doble equipo no me interesa. Pero en este juego sí me están gustando las misiones secundarias. Entonces lo que voy a hacer es... Alternar un capítulo sí y uno no. Es decir, si en un capítulo vamos a hacer... La historia... Pues en el siguiente intentaré hacer misiones secundarias. Porque ya habéis visto que... Ahora tenemos vuelo. Podemos volver cuando nos dé la gana. Que por cierto, no lo he utilizado todavía. Ahora lo probamos. Vayó. Perfecto. No lo vamos a matar, eso sí. Porque antes ya no he matado a uno que tenía menos nivel que este. Restar a todo. Dale caña. Eh, tiene el electo para cobrar vida. Vale. Le damos otra vez. Crítico. Vamos a pedir. Vale, perfecto. Uh, casi nos mata. Vale, pues le queda ese ninja en principio. En principio y no principio. Porque lo tenía al lado. Ahora saca un ghost. Y ya se me caen los cojones. Cetes al suelo. Telekinesis, no. No. Ahí está. Pues... Cider mismo. Porque... Si es que Charizard... Vale, que está en 36. Pero está evolucionado ya. Así que vamos a intentar darle caña a Cider. Dice, espero que esté listo para mi... Para mi finisher, ¿no? Como para mi último Pokémon. El que va a darte una parida. Lo dudo bastante, la verdad. Me gustaría ver si alguien ha llegado a este gimnasio... Con absolutamente ningún ataque... Que pueda hacerle daño a ese ninja. Porque hubiera sido bastante épico eso de ver. Pero es muy fácil. No hace falta ni capturar otro Pokémon. Volvéis a la ciudad anterior. Le enseñáis el ataque físico que queráis. De tipo juego, por ejemplo. O roca. Cualquier ataque que sea muy eficaz. Y ya está. Es irónico, ¿verdad? Solo he perdido dos batallas... Desde que me convertí en líder. El otro fue contra Jake, supongo. Uno de ellos ha sido tú. Y el otro fue... Ese... Ese chaval. Si no, hoy más... O sea, más pronto del día de hoy. Hace un rato, por así decirlo. Dice... Bueno, si alguien va a vencerme... Estoy... Estoy orgulloso de que sea un... Un niño, ¿no? Dice como que... Se siente orgulloso de que podamos defendernos o dar lo mejor de nosotros mismos en un... En un mundo lleno de adultos. Vale, media de necro. Esta nos la pidieron para hacer... Para seguir haciendo misiones en el... En el club de los policías. Así que perfecto. Podemos utilizar surf. Fuera de combate. ¿Zombie Strike? ¿Eso qué coño es? ¿What? Dice que es un movimiento... Ah, vale, vale. No, había entendido mal. Vale. Un movimiento... Fantasma de categoría física. Vale, pues es un ataque de fantasma de tipo físico. Bueno, no sé. Ahora lo veremos. Pero no me suena de nada. ¿Puedes hacerme un favor? Sigue avanzando. Concheca todas las medallas. Y reta al alto mando, ¿no? Toma el desafío del alto mando. Quiero que venzas a mi hermano gemelo, Tobías. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero tú... Bueno, espero que... Ojalá consigas hacer lo que yo no puedo. Pobrecillo, me da pena en realidad. Vuelve a visitarme si lo haces, ¿verdad? Quizá podamos volver a combatir. Vale, pues... Muy importante todo lo que estéis viendo esta serie. Y justo este momento. Recordadme que vuelva a hablar con este tío. Después de ganar la Liga Pokémon. Porque se me va a olvidar. Ya me conocéis. Así que recordádmelo, por favor. Voy a ver la MT. Porque no sé si es... Capaz que sea otro de estos movimientos que no me sé la traducción. Pero Zombie Strike. ¿Cuánto potencia tiene esto? Es que no sé cuál es, la verdad. Ahora lo busco. Porque es que sé que hay movimientos inventados y todo eso. No voy a enseñárselo, ¿eh? Simplemente es para ver el movimiento. Sé que hay algunos movimientos inventados. Pero otros es que yo no me sé la traducción. Pero esto 90, 90. No me suena, ¿eh? Sinceramente. Ahora lo busco, pero no sé yo. Bueno, en fin. Me metí 96. Es que es raro, no sé. Bueno, vámonos. A la base secreta. ¿En serio? ¿En serio me quedaba uno por pelear? Y aún así, después de haber derrotado al líder, me desafía. ¿De verdad? Pues nada. Vamos a darle con... Y el balazo no creo que lo hagamos mucho porque no pesa demasiado. Bueno, algo lo hemos hecho. Pero de verdad. No lo entiendo, ¿eh? Venga ahí, chétate. No lo entiendo, ¿en serio? Aparte de que no me he dado cuenta. Ah, vale. Sí, es que hemos ido por abajo, me parece, ¿verdad? Bueno, ¿qué coño hemos ido por abajo? ¿Hemos venido por la...? No, hemos venido por aquí. Bueno, no lo miro. Es que soy muy, muy perdido. Estoy más perdido. Que un hijo de... El día del padre. Persecución. Por cierto, para los que sepáis, los que sigáis la serie de Minecraft y demás, sabéis que cada vez que hago a Dave le pita el oído un poco. Vale, vamos a poner, a poner, a poner... Vamos a quedarnos, qué narices. Venga, que quiero ir a mejorar la base a tope. Lo que no sé es si tengo que mejorarla en plan random. O sea, cualquier mejora que utilice me va a dar... Lo que necesite... O necesito hacer mejoras específicas. No lo sé, ahora lo veré. De todas formas, intentaré primero pillar las mejoras que más crea que me pueden servir. O que más puedo utilizar. Y ya en los comentarios me decís... Porque no creo que me dé para comprarlas todas. Ni de lejos. No sé cuánto dinero tenemos. Que también me habéis dicho, coge a Hawlucha y la moneda muleto. La tengo la moneda muleto, pero no sé quién la lleva ahora mismo, la verdad. ¿La lleva alguien del equipo? No estoy seguro. No la lleva nadie. Pues no sé si la tengo o en la mochila o la lleva alguien equipado en... En la caja, puede ser. No, aquí está. Moneda muleto. Vamos a dársela a alguien que utilicemos bastante. O Cadabra, o Sider, o Herkos. Uno de los tres. Vamos a dársela a Sider, por ejemplo. Porque lo saco también cada dos por tres para que no se quede rezagado. Porque ya os digo que... Ah, por aquí no hay nada. Sizer lo vamos a llevar sí o sí. ¿Este hemos peleado? Sí, pues en principio ya están todos. Deberían estar todos. Pero que me ha sorprendido un montón que... Que peleáramos ahí después de haber derrotado al líder. ¿Nos vamos? Vale, pues nada, no nos dice nada diferente. Venga. Venga. He utilizado un Cadabra, tío. ¿Qué más te da? Vámonos. Vale, pues vamos a curar el equipo. Rápidamente volvemos a la parte de... La base secreta. Y en el siguiente episodio volveremos a ver si nos dan alguna misión secundaria extra. Porque ya os digo, tiene muy buena pinta la historia. Tanto de la... De la rama principal, de lo que es el juego. Como las secundarias. Tiene muy buena pinta. Vuelvemos al equipo. Y nos vamos. Vamos a probar vuelo. Aún no lo he utilizado. No sé qué tal se verá. Una animación cutrilla, supongo. Pero bueno. Está por aquí. No. Tú no. Tú. ¿Por aquí era? ¿En Turcana? No, Turcana no era. Era la de arriba. Era la de arriba. Vale, pues ni siquiera sale la animación de vuelo. Vamos a ver si ha cambiado algo ya que estoy aquí. Simplemente por... ¿Ha cambiado algo? Igual tenemos que volver más adelante. Puede ser. No lo sé. Joder. De verdad. Es lo que os he dicho. Manejo con el analógico. Pero para entrar en el menú tengo que cambiar la cruceta. Si no se vuelve loco esto. Le da un ataque epiléptico y se vuelve loco. Aquí sí. Vale, pues vamos rápidamente al templo este... No, al templo no. Uf, espérate. Que en realidad no hace falta, pero bueno. Por si a alguien le molesta. Porque a mí incluso me molesta un montón. Ha dicho esa rellena de las narices. Pero bueno, como íbamos a entrar aquí. En realidad tampoco hacía falta. Vamos a meternos aquí. Vale, pues venga. Tenemos... Eh... Hombre, tampoco parece tan caro si todo. Vale, mil, 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 mil. Trade master. Esto suena algo de... Vale, trade master. Eh... Mark workers. Algo de... ¿Alguna tienda o algo así? Uy, hay un tío ahí. Sí, parece una tienda, ¿no? Minin cave. Esto será para utilizar lo de picar, ¿no? En la pared. Supongo. No lo sé, me estoy inventando las cosas porque es a lo que me suenan, ¿eh? No es por otra cosa. Lo de los folks. Bueno, trainers. Todo lo que suene a en plan evolucionar Pokémon, vamos a comprarlo. Ah, no, hay un entrenador ahí arriba. Vale, vamos a desbloquear. Creo que sí que me da, ¿eh? Para desbloquearlo todo. ¿Veis? Como es bueno no gastarse el dinero en pociones y en tonterías. Que en realidad no hacen falta. Vale. Seguro que si hubiera llegado a este momento de la aventura, o si estuviera jugando este juego siendo más pequeño, no me llegaría ni a la mitad del dinero, porque la mitad de los entrenadores intentaba evitarlos. Así que no me hubiera dado ni de coña. Vale, perfecto. ¿Ya está todo? ¿O ahora habrá más? Vale. Ah, vale. Dice que por ahora tenemos todas las mejoras. ¡Eh! ¿Qué es esto? Oh, un objeto. Granda Focus. Mola. Esto será... ¿Eh? ¿Hay más? La Pokémon está vacía. Esto es para... ¿Eh? No, no, no. Dice que si la toco mi base cambiará para siempre. No sé lo que es esto. Decídmelo, ¿vale? Porque... Dice... Como... Instintivamente sabes que si la tocas tu base cambiará para siempre. ¿Quieres tocarla? No. No sé lo que es. Decídmelo en los comentarios. Estos dos supongo que querrán pelear, digo yo. Este se ha desbloqueado cuando hemos dado la opción de Trainer. Que supongo que sea para pelear también, no sé. Esto es una tienda. Vamos a comprar Ultra Balls, que no tenemos, ¿no? No, tenemos 10. Vamos a comprar 10 más. Venga, por si acaso. Pociones tenemos... No, Super Pociones. Pociones no. Super Pociones vamos a comprar 20, por ejemplo. Si salgo y vuelvo a entrar, ¿no debería cambiar esto? O sea, me refiero... El tío nos dará más mejoras o ya hasta que pase de... No sé, hasta que avancemos la aventura no nos da más. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. A ver, quita de medio. Eso. Nada, esto tampoco sigue vacío. Pues decidme... ¿Por aquí dónde vamos? ¿Qué es esto? Sí, para picar. Vale. Esto es lo que hemos desbloqueado. Lo que decía de cuarta generación para picar en la pared del subsuelo. Para buscar objetos simplemente, ya está. Pues nada, he desbloqueado todo. Decidme si ya... Esto no sé para qué sirve. Ya lo he vuelto a tocar sin querer. No le he dado ala. Simplemente al acercarte a ella, si tocas así como está tocando la pared, mirad. Ja, ja, ja. Pues se activa el mensaje ese. Este tío supongo que será para luchar. Porque me dijiste que se puede desbloquear un entrenador sin más. Y estos dos no sé si son también para combates dobles o son otra cosa. Pero no quiero hablar por si acaso, porque vamos a dejar el episodio aquí. Y no quiero meterme en ninguna pelea. Así que decidme en los comentarios para qué sirve cada uno de estos. O ahora lo miraré simplemente fuera de cámara. Y nada más, gente. Lo dejamos por aquí. Like y favorito si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cagando leche si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. Y como siempre, mil gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!